hola chicos y muy buenas hoy voy a improvisar si esto falla no vais a ver este vídeo pero si funciona lo vais a ver entero el tema es que estaba pasando al lado de león y en león vive gusheiko habíamos quedado hace muchísimo tiempo de que iba a visitarle ahora yo siempre le digo tío no tengo tiempo no puedo hacerlo el mes que viene el mes que viene el mes que viene y hoy estoy pasando por aquí pero no le he avisado entonces se me ha ocurrido parar bueno me he aparcado voy con la maleta porque igual esto no funciona estoy al lado de su estudio y le voy a llamar para ver si está ahí porque si está le voy a visitar bueno si no está en medio de alguna sesión a ver cómo reacciona igual la lío no sé si se va a escuchar gus qué tal tío que soy julián no tienes mi número guardado pero estás en casa en el estudio nada tío que quiere decirte que si quieres podríamos quedar igual dentro de una semanita más o menos me puedo pasar por león si te va bien espera espera que que pasan unos coches estoy en la calle que 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 días tienes libres la semana que viene el martes se va bien si vale pues voy a mirar la agenda y te confirmo por whatsapp vale porque molaría quedar hace tiempo que estamos hablando y siempre te digo que no tengo tiempo a ver si ahora lo conseguimos venga pues perfecto yo dime algún promoción que yo te contesto rápido también ¿sabes? a ver rodeo y oíste igualmente tío hablamos venga chao chao vale está en el estudio sé dónde está está justo al lado vamos a ver vamos a ver esto no sé cómo va a direccionar espero que no tenga mucho trabajo yo siempre liando la tiene que estar por aquí mira aquí está a ver busque hijo cita previa bueno cita previa no tenemos pero y cuáles primero a hola está bus si tenía cita cita no la verdad es que es una pequeña sorpresa ah vale y sube gracias vale pues subo me va a matar voy a dar la vuelta a la cámara busque hijo hola 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 eeeh venía a sorprender a Gus pero qué coño haces tú aquí en la cámara jajaja siempre que te veo dijiste que estás en el estudio tío jajaja jajaja le voy a un abrazo pero sí ahí tenéis a Gus que hijo hola pero qué coño haces tú aquí te interrumpido tío estoy estoy ahí liado con los cursos online y estaba con un loco venga métete en mi vida así según llegas lo que haces siempre jajaja este es un tío que está detrás de una cámara siempre a ver cómo hago esto ahí no así se nos ve si tienes 5 minutos 10 15 tengo es que me has dejado así flaseado es que estoy parado porque es que no sé qué coño haces aquí jajaja pues mira ya que estoy ya que estoy ya que vamos a quedar la semana que viene quedamos hoy y me enseñas el estudio venga hecho o más cosas no sé que me enseñas el estudio o que sí que sí hacemos lo que quieras si es que hoy es chulo pero has tenido suerte es todo blanco hoy me has pillado que voy a procesar o sea que es que voy a estar aquí al ordenador entonces vale me has cogido pero cómo vienes así que me podías vengo de canarias hace dos días estaba en tenerife sí con el profoto sí presentando el flash yo también tío estaba en casa nueva foto pero a ver a ver que no me has explicado espera espera vamos a ponerte un micro vamos a ponerte un micro sí a ver ¿lo tienes? sí hablo hablo tú me oyes perfecto perfecto vale a ver he visto este estudio solo en fotos en tu web así que quiero que me lo enseñes pero enséñame todo eh pues a ver te enseño mira esta es la parte principal del estudio aquí estamos trabajando todo el día editamos Kami atiende a la gente organizamos agendas perdona por asustarte eh nada no te preocupes es un poco de asusto pero es un placer tenerte aquí es quizás el rincón en el que más tiempo pasamos aquí estamos horas y horas y horas delante de los ordenadores mola y que más pues tú editas aquí yo edito aquí aquí pasas aquí unos días exacto un montón de tiempo yo con todo esto que está aquí mi teléfono y la pantalla podría quedarme a vivir después tengo esta zona que es la zona caos a ver porque acabas de pillarme de vuelta de viaje que eso no se hace y esta zona pues es la que utilizo para hacer la mayoría de mis sesiones aunque aquí en The Wide Room una foto la podemos hacer casi en cualquier parte el concepto es ese tú date cuenta que desde donde estás hasta aquí que me vengo para acá pues hay un montón de distancia que ventana más chula y como es de grande esta esto es un metro y medio es una ombrella Deep White XL sabes que soy Profoto Trainer para España y Portugal todo lo que vas a ver aquí es Profoto es la marca que más me gusta y desde luego da una calidad de luz impresionante vale y bueno pues lo que te digo que podemos puedes guardar los reflectores más ventanas reflectores más ventanas utilizo muchas superficies pulidas como esta por ejemplo para babies para darle reflejos es que esta es una zona que hoy la ves así pero mañana es completamente diferente si alguien trae atrezo pues se cambia pero bueno básicamente es el sitio donde trabajo además está toda la luz natural que viene de la calle la zona aquella del sofá nos da una luz súper bonita determinadas horas y el resultado está muy guay los indios eso lo he visto en alguna foto me parece a mí me gusta mucho darle fuerza a la mujer y este rollo tribal pues me gusta mucho combinarlo combinarlo sobre todo con prendas normales como lo puedes ver aquí un vestido y hacer esa combinación de un diseño el que sea con el rollo este tribal de las plumas que me gusta vale después aquí tenemos aquí veo la foto de rafa nadal sí una de todas las fotos que le has hecho sí está muy guay me encanta esa tienes que decir está muy guapo está muy guapo también también está guapo y te lo has sacado guapo vamos es tu trabajo claro que ahí he visto antes mira lo que pone a ver las fotografías las hacen las personas no las cámaras ahí y aquí tienes unas cuantas fotos muy chulas expuestas y tus fotos son impresionantes muchas gracias se agradece como no me gusta cargar el estudio demasiado y siempre tengo cuatro o cinco fotos las voy cambiando de vez en cuando pero no quiero que sea un estudio lleno de paredes enteras con fotos y que marean a la gente mira álbums aquí tengo una pequeña muestra de cómo se puede encuadernar mi trabajo este por ejemplo es de imagen moda belleza también hacemos estos son de páginas gruesas no sí 800 gramos tiene de grosor bueno en el vídeo no creo que se note pero sí sí que se a ver sí son son gruesas y y después también tengo mis bodas preciosas con mis novias bonitas ay que guay tú sueles poner así una foto en una página sí me gusta hacer fotos maquetar así a página completa pues yo lo hago a veces pero suelo combinar también muchas veces varias fotos en una página no es por ahorrar espacio pero cuando le quiero dar más protagonismo a una foto entonces si la pongo así como tú bueno hay páginas que llevan más de una foto también pero bueno por lo general me gusta darles protagonismo y después están los books personales y aquí sí tiene que ir obligatoriamente una foto por página claro estas molan mucho diferentes facetas de una misma modelo todas englobadas en un book para llevárselo debajo del brazo eso es de la misma modelo sí todo todo el book sí 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 qué variedad tío claro y qué tienes para allá pues mira aquí hay otra zona fíjate qué tiro hay eh quieto ahí mira 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 no de hecho voy a ir hasta el final a ver espera porque tú puedes trabajar desde aquí claro con un teleobjetivo yo puedo hacer primeros planos desenfocar mucho el fondo si quiero poner texturas hay un montón de espacio y cuando viene gente con sus acompañantes o una marca pues tienen sitio para estar cómodos y tranquilos mientras hacemos las fotos ven espera un segundo voy a desechar esto que se ha quedado inclinado y seguimos ahora vale ven calor para los babies mira una chimenea qué guay pues sí que da calor eh si quieres un libro te lo puedes llevar ya tengo en serio no te hagas el loco si ya tengo un libro tío este es un un hijo el libro está muy bien tío está muy bien ilustrado y muy bien explicado con los esquemas hay un montón de cosas está genial alguien que quiera aprender fotografía y que no quiera tragarse un tostón así de gordo que sea teoría pues es bastante ameno porque tiene muchas fotos y voy a a lo conciso como suelo decir lo confirmo y después aquí pues hay otro caos que es el de mis equipajes que estoy todo el día de allá para acá sin parar hemos hablado de ir a tomar algo pero qué te parece si luego a ver te lo explico así venga asústame otra nueva qué pasa ahora me encanta la idea de hacerme una serie de vídeos en youtube de tours por diferentes estudios como no sé si has visto el vídeo que hice en innova house mi segunda casa eso es y lo he llamado algo como como era si eres fotógrafo este es tu disneyland es que es igual que un parque de atracciones a la gente le ha encantado sí y ahora hacemos este tour pero luego tengo otra idea tío hacer una serie de qué lleva en la mochila y presentar las mochilas o las maletas de diferentes fotógrafos así que esto no lo vas a tocar porque luego lo vamos a grabar en un vídeo hombre pero déjame prepararla la pongo bonita no 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 bonita nada fijaros cómo está vale si veis algo movido es que lo ha tocado sin que me dé cuenta pero ni siquiera ordenar un poco lo que hay dentro no 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 ordenar no como llevas las cosas de verdad pues estás gorda porque vengo de estar en canarias una semana así que debe de haber ahí un lío por lo menos bañador habrá no yo creo no porque no vi ni el mar esta vez mira cómo somos los fotógrafos mira lo que te digo aquí damos cursos es verdad es verdad me siento aquí en esta mesita y allí aunque lo veas ahora también un poquito desordenado pero toda aquella parte se llena de sillas ajá y damos cursos de fotografía pues desde cursos de iniciación que llevo todos los martes desde hace unos cuantos años hasta workshops este fin de semana he estado con mi amigo cuco cuervo y hemos dado un workshop aquí ha venido gente de toda españa mole tío y es un rinconcito aquí proyectamos atrás hay ordenadores lo que pasa es que has venido de sorpresa tengo el estudio desmangado y joder porque eres tú eh otro no entra así a mí no me gusta enseñar las cosas ya ya me imagino con novilus de sita previa digo igual no me dejen ni entrar pero pensaba que estás solo y claro a mí me gusta mucho cuidar la imagen los detalles y cuando vienes y esto está como una leonera ya te digo te lo enseño a ti y a los 200.000 que te siguen que si es otro no entra a ver qué más tienes un baño como aquí para cambiarse las modelos no o los clientes pues se pueden cambiar se pueden maquillar hola tenemos ducha esto está genial y lo que es un baño y después ahí está el trastero que no me pidas que te lo enseñe porque son estanterías llenas de cajas y un rinconcillo con un poco de atrezo porque a veces pues decidimos nosotros el vestuario que poner para proyectos personales etcétera y tenemos ahí un poco de recurso guay guay te ha gustado me ha encantado y estos marcos que tienes aquí en el suelo y tienes otro también en estos son minimalismos creaciones propias minimalistas totales a mí no me gusta cargar las paredes entonces hay veces que es mejor un espacio vacío que no volver loco a alguien tío me encanta el blanco todo en blanco y ves coloco algunas que ni siquiera las cuelgo aquí en el suelo pero este eres tú en la foto grande eres tú no que pasa como este grande es tu bus que la cámara no se percibe un metro y medio más o menos un metro y medio por un metro un metro diez de ancho más o menos pero a mí me gusta procesar al 200% yo quiero que se vean y que se cuenten las pestañas eso es lo que más me gusta a ver si sale bien el vídeo ostras como mola me encanta tío y ese ojo es del tamaño de una mano ya 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 es enorme me encanta pues me alegro mucho que te guste como mola tío este es como mi sueño un día tener un estudio así a ver no es gran cosa llama un poco la atención porque está así todo blanco y tal mira ahí pone sonríe que hay foto hay detallitos por los rincones que te los vas encontrando de vez en cuando sonríe y las fotos posadas ahí en el suelo que a mí me gusta también tener las cosas así con su orden por el suelo pero sí en vez de colgadas y colocadas posadas sin más mola mucho te gusta mi logo de meta que trató sí no se veía tío claro porque ahí está la cosa si es que yo ya te lo he dicho que hago cosas que lo vean solo los que prestan atención a los detalles claro que no sean evidentes como mola pero tú eres un fan total de apple no bueno digamos que como apple tiene es que yo soy muy así voy mirando buscando como apple tiene como apple tiene esa forma de hacer las cosas que una time capsule por ejemplo pues hace una copia de seguridad como yo digo para tontos y a mí me encanta que me hagan cosas para tontos porque no tengo tiempo pues ahí se va la información tengo copias ahí hago copias manuales me preocupa mucho lo que es la seguridad de los archivos claro y aquí tienes una wacom es una wacom no si una intuos pro s estoy en proceso de transición me gusta mucho procesar con el orden o sea con el ratón pero antes usaba una tableta que era mucho peor y no me gustaba y por eso la dejaba a un lado ahora esta es otra historia esto ya funciona muy bien yo todavía no he hecho la prueba hay mucha gente o sea la gente que trabaja con las tabletas dicen una vez que lo pruebas no vuelves atrás claro igual que con apple que parece un anuncio publicitario no lo voy a decir más veces por eso no tengo nada de apple porque me da miedo no pues es lo que me dijeron es un mes y al mes no vas a volver atrás y yo ahora mismo te prometo que es que no sé cómo funciona windows hay tantas versiones desde que deje de usarlo eso es lo que pasa que yo ahora no sabría de verdad eso es lo que pasa tío oye tomamos un café y luego volvemos y grabamos sobre las mochilas joder lo de la maleta no no vas a tocar nada eh y tú tampoco así tío va a ser súper interesante a la gente ya verás ya verás luego en los comentarios que les va a encantar ver lo que llevas pero estaría guay que tú me dijeses oye vamos a ver lo que hay en tu maleta mañana que te vas de viaje y lo llevo preparado pero volver de viaje tú sabes lo que puede haber ahí dentro no ahí está lo interesante vale pues vale bueno vamos a acabar con este vídeo donde te puede seguir la gente tío que tú tienes un canal de youtube a ver tengo presencia prácticamente en todas las redes principalmente uso instagram y facebook mi instagram tiene dos cuentas gus heijo que son trabajos finales y gus heijo bts behind the scenes esta la conozco mola mucho porque tienes a ver espera si me pongo así no otro modo ahora vale esta cuenta me mola mucho porque tiene unos como unos vídeos súper cortos en instagram de momentos en los que está trabajando en las sesiones y son súper chulos a veces son vídeos a veces son fotos bueno ya lo pondré escrito ahí abajo y que más en facebook venga pues en facebook tengo un perfil personal no me caben más amigos entonces he creado una página que tiene algunos seguidores y ahí reboto la información de instagram y tengo un perfil en youtube que me tienes que ayudar con él porque aunque no le hago mucho caso voy a empezar a subir contenido de los cursos te acuerdas que hiciste un post y que te lo tengo que agradecer que no te había dicho nada pero ahora me vas a invitar al café yo sabes porque te lo agradezco porque yo sé que vale nos hemos conocido en un workshop y tal pero sí que respiré que lo decías de verdad entonces me alegro de que te hayan gustado era de verdad además no te había avisado de esto y dije lo voy a lo voy a poner porque me molan y de hecho estaba comparándolos cuando estaba buscando a ver qué hacer qué mostrar los había encontrado hace una semana tal vez antes y me han molado porque los habías hecho muy guay y bueno ya lo explicaba en el otro vídeo si queréis echar un vistazo lo pongo por aquí o por aquí no sé dónde sale esto le podéis echar un vistazo a este vídeo pero sí sí ahora me invitas un café hombre te invito a dos que no me acordaba yo de eso ahora a dos aunque llevo un estabilizador luego para las mochilas tendrás excusa y dirás no no mañana cuando estés más tranquilo no hoy hoy vale chicos os dejo también la descripción enlaces a sus redes sociales echarle un vistazo es un fotógrafo fantástico de lo mejor sido que yo conozco así que nos va a encantar muchas gracias apaga que te doy los besos y los abrazos adiós y perdona otra vez por asustarte es un desastre ahora en cuanto apague la cámara me van a pegar